¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de las últimas declaraciones que se han venido dando en las últimas horas. Primeramente, Henry Vaca, el jugador atirado que se molestó con el jugador de Patricio Rodríguez. Al finalizar el clásico paseño hubo encontrones entre ambos bandos, tanto de Bolívar como jugadores de Die Stronger, lo cual hizo que al final del partido prácticamente termine en bochorno. Lamentablemente también se ha dado a conocer que el jugador Amaral va a ser sancionado por las agresiones al árbitro. El Pato Rodríguez se calienta primeramente por las declaraciones que hace Henry Vaca a los medios de comunicación. Estas fueron las declaraciones que hizo Henry Vaca al finalizar el clásico paseño La Jornada del día lunes, donde Bolívar ganó por un tanto contra cero. Bueno, creo que hay que cancherear en la Copa, pero el Patito en la Copa no la tocó la pelota, ahora viene a tirar Rabona, entonces no hay que hacer cada uno como lo hizo hoy. Esas fueron las declaraciones del jugador Henry Vaca, que declaró al finalizar el compromiso, señalando al jugador Patricio Rodríguez la jornada del día de ayer. Y estas fueron las respuestas del jugador Patricio Rodríguez, que le respondió al jugador Henry Vaca. Son declaraciones que también los periodistas aprovechan a ganar a estos chicos que tienen 23, 24, no sé cuántos años tienen, creo que les saco casi 10 años, y varios títulos. Entiendo que el periodismo aprovecha, agarra a un chico enojado porque perdió, con no muchos recursos para declarar y termina diciendo lo que dijo. Yo a la edad de él sabía cuánto pesaba la Copa Sudamericana y la Recopa. Fueron las declaraciones que hizo el Pato Rodríguez la jornada del día de ayer, después de la victoria de Bolívar el día lunes, perdón. Bastante polémica aún continúa después del clásico paseño donde Bolívar lo ganó por un tanto contra cero, con gol de Roberto Carlos Fernández y un espectacular partido de la figura del compromiso Patricio Rodríguez.